Soy María Luisa Aspe Armela, historiadora, actualmente investigadora del Centro de Estudios Disciplinares CEI. Yo diría que las mujeres en México es una afirmación de generalidad que en la práctica no se da, porque hay distintas divisiones y discriminaciones, lo que las feministas llaman interseccionalidad, que no es lo mismo ser mujer en la Ciudad de México y profesionista, que ser indígena, pobre y en una cultura machista en Oaxaca. Entonces en ese sentido sí creo que ha favorecido a que sea un tiempo más propicio para las mujeres, sin duda, pero falta mucho por recorrer. Yo creo que nos falta un contexto más amplio que tiene que ver con un aspecto de justicia social, pero que pasa además por la democracia tan mermada en estos momentos y que pasa también por el respeto a la ley. Mucho de lo que vemos de los abusos que padecen evidentemente los más pobres en mayor medida, tiene que ver con que no hay un respeto a la ley y en este sentido la ley sí es la ley y es un marco de referencia necesario para esto. Yo creo que también hace falta mucha formación, formación integral, formación en muchos campos, pero hacer consciente a la gente de sus posibilidades. Ningún sueño importante se logra si no es con una enorme cantidad de esfuerzo y invertirle mucho trabajo serio. Yo creo que eso es fundamental. Lo segundo, tener siempre un contrapeso, un que haga tierra, de no creértela, de decir no eres mejor, no eres superior. Hay momentos, como es la vida, hay momentos de subidas, de alturas, de visibilidad grande y hay momentos que no es así. Y hay momentos también de descenso, que no quiere decir fracaso de ninguna manera. Pero yo creo que es muy importante para poder vivir el momento como se presenta y las distintas etapas de la vida, el tener una base de amigos fundamental, que sean gente muy cercana y poquitos, no son las masas, ¿no? De familia, de alguien que esté dispuesto a reírse contigo, a decirte las verdades, acompañarte y celebrar tus éxitos y señalarte tus errores. Yo creo que eso de hacer piso, hacer tierra es fundamental. Sin eso yo creo que se logra muy poco, ¿no? Y ser mexicana implica, pues con un techo de cristal, con una cultura en buena medida históricamente desigual, subordinada, pero con elementos de realidad y esperanza de que este es el momento del cambio.